¡Buenos días! ¡Buenos días! Este derecho ya es una realidad en el Distrito Federal desde hace 12 años, cuando se empezó a aplicar el programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores. ¡Buenos días! Recuerdo también que en noviembre del 2003 se aprobó la ley que establece el derecho a una pensión a los adultos mayores, una pensión de por lo menos la mitad de un salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En la actualidad, en la Ciudad de México, para ser más precisos, en el Distrito Federal 480.000 adultos mayores de 68 años reciben una pensión de 934 pesos mensuales. En 2007, por demanda de nuestro movimiento y por iniciativa de los diputados de los partidos progresistas, se aprobó una partida en el presupuesto nacional para apoyar con 500 pesos mensuales a los adultos mayores, a los adultos mayores del país que viven en poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Este programa denominado 70 y más solo contempla la entrega, repito, de 500 pesos mensuales a adultos mayores. No se aplica en las ciudades, aunque recientemente Felipe Calderón anunció que iba a ampliarse a algunas ciudades del país. Pero en esencia no es universal ni es igual al que se lleva a cabo en el Distrito Federal con el propósito de hacer universal el apoyo a los adultos mayores del país en el presupuesto del próximo año, la partida destinada a apoyar a adultos mayores será de 63.750 millones de pesos. 1.6% del presupuesto estimado para el 2013. De esta manera, todos los adultos mayores del país de 68 años en adelante recibirán una pensión equivalente a cuando menos medios a dario mínimo, es decir, van a recibir para el 2013 alrededor de 1.000 pesos mensuales. En el caso de comunidades indígenas, por razones de justicia, este derecho social se garantizará a partir de los 65 años de edad. En total se beneficiarán 5.411.000 personas que según proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO, tendrán en 2013 más de 68 años de edad. Los recursos para financiar estas acciones se obtendrán de ahorros que se lograrán por la aplicación del Plan de Austeridad Republicana y por el combate a la corrupción, lo cual nos permitirá liberar 600.000 millones de pesos para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Y esto es lo que quería dar a conocer. Agrego que una de las primeras iniciativas que enviaré al Congreso de la Unión de la Unión Europea, desde el primer día de mi gobierno, será la de elevar a rango constitucional el estado de bienestar. Y en ese marco se va a establecer el derecho a la atención universal para los adultos mayores del país, en beneficio popular o de externe, de 5.400.000 adultos mayores de México. Ese es un compromiso. Señor, yo quisiera preguntarle, ¿ya hay fecha para el debate y yo creo que sea más de dos debates según lo que se ha estado discutiendo en la Comisión? ¿Usted cree que esto, qué forma se esperaría o qué prevé para este debate? Debate entre candidatos, como su nombre me diría. Ese es el formato. Ojalá haya tiempo y se lleven a cabo varios debates. ¿Tolamente hay posibilidades de los hasta ahora? ¿De lo que se ha candidato de la Comisión? Pero los medios de comunicación tienen mano. ¿Nos pueden invitar a debatir? Ojalá y no haga Televisa, TV Azteca, Milenio y otras televisoras y también estaciones de radio. Esto sería lo mejor para informar, para que los ciudadanos conozcan nuestras propuestas. Aprovecho para hacer esa convocatoria a las televisoras y a las estaciones de radio. Ojalá y no nos inviten, porque si las televisoras se invitan, pues no se van a poder negar los candidatos. Yo no me negaría. Ahí estaría, puntual. Y entonces, se hacen los dos debates del IFE, pero también, como es un tema de interés general, con la participación de los medios, se podría ampliar el número de debates. Siempre se dice en el argot periodístico, que la nota es la nota. Yo creo que eso va a hacer pensar a los directivos de las televisoras para invitarnos, porque estoy seguro que van a tener rating, porque la gente quiere saber que realmente representamos los candidatos. Señor, ¿por qué antes no quiso ir al debate en la campaña pasada? Son otras circunstancias. Estamos en 2012. Pero específicamente en el debate del 6 de mayo, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene? ¿Considera entonces que no va a haber debate, que solamente va a ser exposición de ideas? ¿O cree que realmente se puede dar ese...? No, yo creo que va a ser debate. Sin duda. Pero creo que sería conveniente, sano, saludable, el que hubiese más de dos. Y la única opción, la única alternativa, es que nos inviten a las televisoras o a estaciones de radio. Bueno, en el caso de las televisoras, como son muy influyentes, mucho muy influyentes, pues nadie se negaría a ir, porque también ya han establecido la máxima de que lo que no sale en la televisión no existe. Y como a todos nos importa existir, pues iríamos a la televisión. ¿Has recibido alguna invitación de algún medio de comunicación para un debate? No, hasta ahora. Pero todavía falta, estamos empezando. O sea, yo espero que después de esta convocatoria, nos inviten. A lo mejor pasando los días antes. ¿Se te aporta a la autoridad electoral? Es que la ley electoral está hecha de esa forma, pero lo que no está prohibido, está permitido. La ley no dice que se prohíbe hacer más de dos debatas. Eso no lo establece la ley. Y eso queda a iniciativa de los ciudadanos, de la sociedad civil. Y en este caso, también a iniciativa de los medios de comunicación, en particular de la televisión, que es el medio con más influencia en el país. Y también la iniciativa de los candidatos. Se hace la convocatoria, se invita, y los candidatos deciden si asisten o no asisten. Lo que yo creo es que a una invitación de una televisora, pues asistiríamos todos. ¿Usted dice que el que no sale a la televisión no invita? ¿Qué tanto depende su campaña de esto? ¿De que haya dos o de que haya más? Yo creo que conviene a todos el que haya debatas. Intelectuales de todas las corrientes de pensamiento, ciudadanos, integrantes de la sociedad civil, lo están planteando desde hace algún tiempo. Incluso han publicado desplegados para que haya más debates y que no se bombardee tanto por los spots. que por razones de tiempo son 30 segundos por spots, pues no se dice mucho y no se alcanza la profundidad que tiene un debate. ¿Asistiría usted a un debate donde no vayan todos los candidatos? Yo voy a estar en los medios que me inviten, desde luego esto de acuerdo a la agenda de campaña, pero lo mejor sería que estuviésemos los candidatos. ¿Quién lo convirtió en estos seis años desde la necesidad de más llevarle el señor? ¿Quién le dijo que sí era necesario? ¿Aprendió de la experiencia del 2006? Y por otro lado, ¿cuál va a hacer su estrategia? Es que nosotros hemos sido muy maltratados por los medios de comunicación, en particular por la televisión. Han hecho de nosotros una leyenda negra. Mientras se ha dedicado a proyectar el candidato del PRI, Peña Nieto. Lo he dicho en varias ocasiones, lo voy a seguir permitiendo. También han hecho una telenovela de Peña Nieto. Porque hay el interés de los dueños, de las televisoras en particular, de los directivos de Televisa, de impulsarlo hasta sentarlo en la silla presidencial. Con una estrategia mediática, con una estrategia de publicidad. Entonces, en los debates, en estas circunstancias, se aclararían muchas cosas. ¿Pero será realmente que le inviten con todas estas acusaciones que han lanzado? No son acusaciones. Yo no hago acusaciones, yo hago uso de mi libertad. y siempre digo lo que pienso. No soy poseedor de la verdad absoluta, pero tampoco me quedo callado ante lo que veo. Siento, intuyo, percibo. ¿Pero no le tienden la mano a las televisoras? Sí, desde luego que sí. No es un asunto personal. Ya lo he dicho en otras ocasiones. No odio, no tengo rencores. Pero está de por medio del país. Es el destino de México. Y no puede ser que con lo mediático se ponga al próximo presidente de México. Sería realmente una nueva tragedia. Sería muy lamentable para todos los mexicanos. Pero es un planteamiento respetuoso, afectuoso, amoroso. No olvidemos que criticar también es amar. En vista de la posible falta de debates, ¿me permites, por favor? Allá hay churros en la entrada. En vista de la posible falta de debates, ¿cree usted que por ejemplo estas preguntas que mandan algunos de los reportes, figuras destacadas que se han publicado en algunos medios de comunicación? Si no alcanzan los debates para responder estas preguntas, ¿habría usted un desplegado o dedicaría algunas de estas conferencias en la mañana para responder? Por ejemplo, ese es un buen planteamiento, es una buena observación, una buena pregunta. Todos sabemos que un grupo de intelectuales de distintas corrientes de pensamiento acaba de publicar unas preguntas a los candidatos. Ese sería el tema, el formato de los debates. Me refiero a estos debates de los medios de comunicación. Dar respuesta a esas preguntas eso sería importante para todos. De todas maneras, si las televisores no aceptan y porque también no es obligar a nadie, no es esa la intención, es sugerir incluso, repito, de nuestras libertades a que haya apertura y una mejor información a los ciudadanos. Si ellos no aceptan abrir esa posibilidad, de todas formas yo voy a contestar esas preguntas por escrito a quienes las han formulado. ¿Usted considera que Peña Nieto y José Sina Vázquez Mota puedan debatir a la altura de usted? ¿Usted considera que estarán sin ver para debatir? Todos tenemos planteamientos, tenemos ideas, por eso somos candidatos, estamos en igualdad de circunstancias, en un debate, pues estamos parejos, ahí sí ya no hay más preferencias por nadie, no son los spots, que por cada spot nuestro salen tres de Peña, no es tampoco un asunto de dinero, ya ven cuánto dinero a Raudales está utilizando las campañas y de manera particular cuánto dinero están utilizando en la campaña del PRI. En un debate estamos en igualdad de circunstancias, no tendríamos telepronte, con qué leer, ni chícharo, eso es auténtico. auténtico. ¿Hay un llamado ahorita que debatir, aprovechar el espacio? Sí, yo creo que todos vamos a debatir. Son otras circunstancias hasta 2006, pero fue un error, no pudieras el primer debate. Son circunstancias distintas. ¿Qué cambió? Ahora, de manera abierta, los medios de comunicación y en particular la televisor quieren imponer al próximo presidente de México. Lo ha medido haciendo desde hace seis años. Está a la vista de todo. No estoy levantando ningún falso. Ahora sí necesita ese debate para su campaña. Yo creo que lo necesitamos todos. Todos los ciudadanos en particular es importante hasta para ustedes. ¿Cómo no va a ser importante si ustedes son comunicadores? Puede haber otra cosa más importante para un periodista, para un comunicador, que un debate entre candidatos a la presidencia de la República en una circunstancia tan difícil para el país. Pero usted debería en tercer lugar en las encuestas cambia. Según milenio. ¿Entiende la estrategia del puntero de no tener lo que batir? La ha vivido. Sí, la entiendo, pero hace falta que se levanta por las condiciones actuales, porque están queriendo dar gato por liebre. señor, usted quiere los demás para subir. Nosotros estamos muy bien y de buenas y vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Muchas gracias. gracias. Gracias, señor. ¿Qué vas a hacer? Gracias. Nos vemos. Venga, venga, venga. Se me pasó decirles que vamos a tener un acto hoy que están todas y todos invitados en San Cristóbal de las Casas. y que nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana. Muchas gracias.